Te amo Te amo Una linda rosa blanca Te traje de la montaña Una linda rosa blanca Pa' que la luzca en tu pecho Esta noche en la cumbiamba Pa' que la luzca en tu pecho Esta noche en la cumbiamba Ay la rosa blanca perfumada A la cumbia banquera llevará Ay la rosa blanca perfumada No habrá mujer más bonita Ni hombre tan orgulloso No habrá mujer más bonita Ni hombre tan orgulloso Que tú mi linda negrita Y yo que soy tu retoso Que tú mi linda negrita Y yo que soy tu retoso Ay la rosa blanca perfumada A la cumbia banquera llevará Ay la rosa blanca perfumada A la cumbia banquera llevará Tú la llevarás Ay la llevarás Ay la rosa blanca perfumada Ay la llevarás Ay la llevarás Ay la rosa blanca perfumada Música Cuando bebo en tu boquita la alegría y los pesares Cuando bebo en tu boquita la alegría y los pesares Me parezco al arco iris bebiendo agua de los mares Me parezco al arco iris bebiendo agua de los mares Hay la rosa blanca perfumada A la cumbia banqueña llevará Hay la rosa blanca perfumada A la cumbia banqueña llevará Hay la llevará Hay la rosa blanca perfumada Hay la llevará Hay la rosa blanca perfumada Me grita Ponte la rosa blanca Ponte la mi amor Música 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 Gracias por ver el video.